Revelan el contraataque que dará Jey Mamón Lucas Benvenuto, lo va a denunciar por Se escapó del escarnio público. Armó las valijas y voló para Madrid para tratar de salir del foco de la tormenta. Jey Mamón se encuentra en Europa, pero igualmente parece que decidió modificar su postura para con Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual. Luego de las entrevistas que les concedió a Jorge Rial y Baby Echecopar, en las que aseveró que no pensaba iniciar ningún tipo de maniobra judicial contra el denunciante. Algo cambió en la consideración del cómico, al menos por lo que informaron en socios del espectáculo. En el ciclo del 13, Mariana Gray tomó las riendas y describió las averiguaciones que llevó a cabo y que refieren al nuevo escenario que late en la mente de Mamón. Así narró que realizaría un movimiento en tribunales en desmedro de Benvenuto y en pos de limpiar su imagen. La panelista explicó con lujo de detalles el accionar que ejecutará Jey, las denuncias que Jey Mamón le va a hacer a Lucas Benvenuto. Una es por coacción e injuria si se suma a una nueva denuncia que tiene pensada hacer que es por falsa denuncia. Y en esa sintonía clarificó las consecuencias que podrían caberle a Lucas, en caso que la justicia dictamine en favor del actor, comillas esto que implica? Que Lucas Benvenuto tendría que demostrar que no mintió. Que su denuncia no es falsa y que podría ir a la cárcel. A la hora de especificar el apoyo legal que recibe en este presente el ex conductor de la peña de Morphy. Mariana aseveró, en este momento Jey no tiene un abogado. Burlando empezó y terminó la defensa en el 2020 y en este tiempo lo aconseja con algunas cosas.